Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como desactivar permanentemente las actualizaciones automáticas de mi Windows 11 Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte En cuanto a Windows se trata, estamos hablando del sistema operativo más popular De todos los que están a disposición para manejar correctamente nuestros ordenadores Y es por esta razón que siguen habiendo disponibles nuevas versiones de este Ahora Microsoft lanzó la versión de Windows 11 que viene con nuevas características Windows 11 viene con lo que conocemos desde el principio como actualizaciones automáticas Las cuales para muchos representan una molestia porque requieren mucho tiempo y además de varios reinicios En cuanto a que opciones tenemos para desactivar o limitar estas actualizaciones que Windows requiere para su entero funcionamiento Tenemos dos que sirven y pueden ayudarnos para este propósito Pero hay que saber que Windows hace esto por dos razones Una para mejorar el sistema y la segunda para monitorear quien tiene el producto de manera oficial Es importante saberlo porque si ponemos un alto a esto podría ser que a futuro nos invalide nuestra copia Por tanto luego tengamos que hacer uso de la clave y luego ingresar las actualizaciones que no queríamos hacer en el principio Es como dar vueltas en círculo Pero bueno si de todas formas quieres deshacerte de las actualizaciones automáticas debes hacer lo siguiente La primera forma es desde el editor de registro Para hacer esto accedemos al menú ejecutar presionando las teclas Windows más R Luego en el recuadro de búsqueda ingresamos la palabra regedit Lo abrimos e ingresamos esta ruta En Windows vamos a darle clic derecho y ahora seleccionamos nuevo y creamos una nueva clave Asignamos a esta nueva ruta el nombre de Windows Update Después en un espacio libre dentro de la carpeta Windows Update Vamos a darle clic derecho y vamos a darle nuevo y hacemos un valor de DWORD32 Luego le asignamos un nombre, NO AUTO UPDATE Ahora damos doble clic en este valor y cambiamos el valor asignado a 1 Aplicamos los cambios y listo Desde las directivas de grupo también es posible realizar esta acción Aunque está disponible solo para dos versiones Para la versión de Windows 11 Pro y para Windows 11 Enterprise Para realizar esto procederemos de la siguiente manera Nuevamente abrimos el cuadro de ejecutar y escribimos gpdit.msc Al abrir el editor de política seguimos la ruta configuración del equipo Plantillas administrativas, componentes de Windows, Windows Update, Manage and User Experience Estando aquí seleccionamos configurar actualizaciones automáticas Ahora se nos abrirá una ventana en esta y marcamos la casilla deshabilitada Y aceptamos los cambios dando clic en aplicar y luego en aceptar Podemos realizar la misma labor para recibir actualizaciones a futuro Una última forma para deshabilitar las actualizaciones del Windows Es ingresando a la ventana de inicio y luego ingresamos service.msc En la ventana que aparece ubicamos la administración remota de Windows y allí Windows Update Damos clic derecho y propiedades En la opción de tipo de inicio procedemos a dar clic en deshabilitado Detener y por último clic en aplicar y aceptar Y listo De esa manera podemos desactivar permanentemente las actualizaciones automáticas de Windows 11 fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima